No, nos toca con el cuarto Mizukai Estoy tratando de traerle gameplay con todos los personajes Aunque yo no sepa usarlo, claro, yo nada más uso a Naruto Y no a todos Pero, quiero que vean los personajes en su máximo emplendor Este tipo tiene 200 de conexiones, así que no me sorprendería que se le conecte Pero, es rango gran sabio, o sea, 3 rangos menos que yo Pero como no hay mucha gente en el juego Tengo que coger a cualquiera que entre Yo me escuché ahí como que, ni que no tengo trabajo Tengo que coger lo que sea que encuentre Hey, ¿por qué dejo de cubrirse Naruto? Ataque de Valer no Jutsu Itachi no Oye, pues loco, pero ese rango te lo regalán Dale control al primo, como el otro que me encontré Báñese que me da mal olor ya Loco, rango 33 y yo soy 36 Y el tipo, vean, con Minato Y yo que soy malo jugando, jugando Yo veo a alguien más malo que yo Porque la cosa es grande Pienso en la familia, mejor, o algo así Para que te den un power up Aunque Si de casualidad tú estás viéndote en vídeo personal Que estoy luchando con Android Tú puedes aprender a jugar Soy yo que hablo mucha porquería Señora, el juego de Boruto que va a salir Es un juegazo Obvio Porque Es parecido a este Porque si hubiera sido como Naruto Sin upy strike Fue horrible Lo único malo es Lo único malo es Esto Que cuando tú te caes al suelo Te siguen dando combo Esta vaina a mí no me gusta Lo siento un poco Injusto También no me gustó lo de Que la transformación se va más rápido No Yo hubiera preferido que Actualicen lo que es Lo del cambio de personaje Que por ejemplo Si tú lo usas El cambio de personaje Que dure muchísimo Para volverse a usar Y que arreglen los bugs que hay con él Que hay muchos bugs Hasta Por ejemplo Yo hace un Jutsu Que no me gaste chakras Muchas cosas Pero la gente No sabe eso O sea Cuando alguien te juega con eso Señores Cuando alguien te juega con eso Está haciendo trampa Porque O te buggea tu personaje Por ejemplo Si yo cambio Y tú me tiras shuriken Tu personaje se queda mirando Al que yo cambié O Si yo cambio En el momento de Jutsu Chakra no se me gasta O sea Hay muchos bugs con eso Y deberán arreglarlo Bueno El Mitsukabe Es bueno Pero no tiene mucho uso Como para uno Hacer combo Y bueno